Tienes tomate en casa y no sabes qué hacer con ello, pues hoy te voy a enseñar cómo preparar esta salsa de tomate. La puedes utilizar para diversas recetas como esta a continuación. Yo preparé pasta o coditos con carne molida, pero tú puedes dejar volar la imaginación. Comienza haciéndole un corte en cruz a cada tomate. De esta forma es más fácil, retira la cáscara o la piel. Le quita el corazón que es la parte blanca que tiene dentro y lo corta a tu estilo. El tamaño no importa. Lleva los tomates a fuego medio para darle sabor con una cucharadita de pimienta, orégano, recadito molido o entero, ajo, sal, cebolla y pimientos al gusto. Si quieres omitir este paso para mayor facilidad, simplemente agrega todo en la licuadora y luego lo lleva a la estufa a fuego medio. Dime en los comentarios a cuál comida quisieras darle sabor y color con esta salsa casera. Después de licuar, lo dejan aromatizar unos minutos hasta obtener una pasta súper sabrosa. Y recuerden, no es necesario colar. Después de todo este procedimiento, el cual vale la pena y lo más importante, que es saludable, ya nuestra salsa está lista para degustar con un sinfín de recetas. Así que anímate a prepararla. La puedes almacenar en un recipiente de vidrio en el refrigerador, máximo 3 meses. Si te gustó esta receta, no olvides compartirle, darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.